Hola a todos aquí ElicantricoGamer y os traigo un nuevo vídeo de Warcraft 3 Estoy jugando con Rewinner y bueno el único cambio que hemos hecho ha sido cambiar de 100% al 90% Buenas Vamos a empezar la partida Seguimos siendo malos eh Y más con el humano que no lo hemos utilizado Así se ve yo jugando A ver Y se quejan ¿sabes? Después más trabajo me dice más trabajo Cosa mía o empezamos con más mulitos de pollo Creo que sí Normalmente son 10 ¿no? No son 12 son 12 Ah vale Creo Tú lo construyes primero Me he puesto a construir un casas, lo del jefe y un cuartel Voy a poner una casica por aquí Creo otro Un cuartel no he hecho, un cuartel no he hecho ¿Esto qué es? Mira con una... Mira con una... ¡Hala! Pues la has cagao Ayuda coño Tú también ayuda A ver... A este... Voy a decir que hago... Cuartel No... Estoy equivocado Vale Vale A ver... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Cuartel Listo ¿Cómo? Aquí mismo Entonces hallamos Y los otros que son, tío Joder No hemos puesto lo de... Visibilidad ¿no? Esa No Vale, vale Ya decía yo, digo Podemos verlo A este lo hemos puesto Y se me halla la olla Vamos a ver... A Rewind ¿Y la herrería para qué es? Para mejoras Pues si no tienes cuartel que vas a mejorar Bueno, ahí lo vimos grabando Si no, tú te anticipas A ver... Esto lo construyo Lo voy a poner aquí ¿Que stability? Si no... ¿Por qué es lo que nos va a construir? No hay que verlo ¿Por qué? No hay que verlo ¿Por qué? No hay que verlo No hay que verlo ¿Por qué? con rifle esto son más son más de ataque pero de defensa son malos los soldados son más defensivos yo es que este me acuerdo que te digo nos echemos un a tu contra mi y nos piquemos pero me ganaste tú porque me quedé sin dinero tenemos que crearlo los muestros que van que van en un avión sí cuál es en los que vuelan son los gentes de grifos los gentes de grifos no pero imposible si no son grifos lo que llevaban, llevaban como una especie de avión así helicóptero si son esos seguro? es que a ver si voy a coger y voy a construir lo que no es tú no te acuerdas que tú jugabas al WoW sí tío pero llevaba un grifo que era como un águila con cola de león y todo eso me parece que también lo llamaban así al helicóptero ese, yo que sé, no me acuerdo yo a lo mejor es el taller que pone ataques autogiros yo creo que eran los autogiros esos lo voy a construir sí 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 yo yo el un un es ocho Vamos a ver como va este Ya, está hecho a tres soldados Bueno, si está hecho a tres soldados Y uno de ellos es que es el Yo voy a ahorrar Porque antes ya sabía como lo pasaba Si Mejor hago las unidades cuando las necesite Pero Acá estamos jugando con orcos Hemos ganado pero Madre mía Un poco más y nos quedamos sin unidades Bueno, yo me he quedado Me he quedado con uno Bueno, no me acuerdo No sé si fue un turno O sea, los fuertes O sea, a los muertes vivientes No los hemos tirado en un momento y al otro Me hemos petado casi Tenía medio mapas conquistados Autogiros, sí Son los autogiros Hasta que hemos llegado nosotros y los hemos matado Son los autogiros, es lo que te decía A ver No sé qué hacer con esto, a ver No sé qué hacer con esto, a ver Lo voy a poner Tío, o sea, lo voy a poner aquí Sí, mi señor Voy a hacer un ejército de autogiros Si no Lo juro, tío A ver, los voy a colgar Aquí ¿Esto qué son, tío? Equipo mortero Qué bueno Hostia, la bengala Hostia, la bengala Hostia, la bengala Ah, pues yo quiero esto Antes de declarar Altar de reyes, hostia No jodas ¿Tú a que lo tienes ya? ¿El qué? La base Al uno, al dos, creo Yo también Creo que no, eh Tú lo tienes al tres No, estoy mejorando al dos Ah, es verdad No lo he visto bien, tío O sea, he hecho sin rápido Si es verdad Si Si, mi lo ¿Y dónde están, tío? Estarán arriba a la esquina, ¿no? Ah, en cada esquina estarán Vaya, tío Si Si, tío Esto de esperar a Las cosas ahí construídas Es un poco No, es que yo si la mejora Ya lo tengo construido, creo Bueno, las torres Que no quiero poner ahora No No estoy para desperdiciar dinero ¿Tú vas a hacer autogiros de esos? Supongo Son bastante caros Porque para que ataquen Tienes que ponerle una cosa también, no sabes Una mejora, creo que era, ¿no? Si, que dispara Bombas Que son pohetes, básicamente Después los puedes ir mejorando de ataque y todo eso Edificio terminado ¿Qué? Vale, a ver A ver, aquí sí son fuerte La verdad es que no sé No sé No sé Nivel 2, nivel 2, nivel 2 Hay alguno más para atrás Buah, no, 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 no Vamos, 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 va, 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 va ¿Qué ha pasado? Hostias No, me he acercado para ver a uno Sí, te están petando los haters No No, que como vuelan, pues No, que como vuelan, pues Es verdad, y los autogiros Estos se vuelan por Por los muros y todo eso Tengo un técnico Vale, estos son lobitos Otro está, vale R1 ¿Qué pasa? Que creo que los autogiros pueden saltar a los muros Claro Bueno, no, saltan Pasan por encima Eso está bien, porque te puedes con los jugadores de aquí Hacer el ataque Y aparte que los de tierra no te pueden atacar Como harían Como harían por los de tierra O sea, es decir ¿Soldado contra soldado? Quitarían más vida, creo En el aire no sé si me quitarán tanto ¿Te falta algo de dinero o lo que sea? ¿Dinero? Podemos negociar, eh Lo que pasa es que yo no sé cómo No sé No sé Ese negocio Porque yo sé que hace frío aquí pone el tindero Pero no Mejor para darte dinero O sea, no sé si A ver si de fondo Yo creo que puedo ir grabando esto verás que te resi cuánto me quedan las vainas ocho mil, todo bien y ahora tuya ocho mil, todo bien ocho mil, tres siguen con el oro hasta los buenísimos tíos me cago una puta tío que ves toda investigación esto que es avaliable no se si este era un héroe es un poco tontería es un poco tontería que intentabas hacer necesito mas oro para todo estas haciendo ejercito ah ya veo ya veo no se si no hay a ver si te haga una formación guapa ha visto mi ejercito uve a galleto no hay tu tropa a mi ciudad please para que? ni nadie? no, no han venido hostia pues mira arriba eh a lo mejor el de arriba no la ha cogido no, arriba esta el tío si, a ver si te va a atacar y te la lia puedes quedarse cuando desees te quedes despegándolo tu te rías de mi stextis pues a ver vamos a descansar Esto hay que hacer 7 a ver 1...2...3...4...5...6...7... vale un poco voy a poner este fije como que pase uno, no te tenemos que hajar cuando una no... no quiero... no quiero pasar lo que pasa tío tío, es que... con este héroe no se voy a... lo voy con esto, con esto mierda, es esto tío, el sky de mierda, tío, se me ha bugueado, esto del sky, se me está, se me sale todo rato, ¿sabes? hostia, es que me está atacando esto tío, se los ha ido al lado ya, ¿no? espera, dejo de grabar un momento, ¿vale? yo, ya estoy ahí otra vez grabando ¿te acuerdo? bueno, te lo digo a ti, R1, no es que se lo diga a los que están viendo vídeo, que ya supondrán que estoy grabando, si no, no estaría viendo esto bien, tengo que hacer casas y yo no hago casas, es que soy listo hostia, pues me ha dado una idea a ver, ¿quién tengo libro? si es que no tengo libro a nadie, me cago en tu ¿cuánto lo tienes? 1.600, bueno, 1.700 pásame 500, luego te devuelvo no quiero, no quiero, no quiero que ahora que estoy pensando podría dejar al héroe aquí, dependiendo de esto creo, hubo esto, sí autogir es un fracaso más cosas tío, más cosas tengo que hacer pero también ya ves ¿está bien, joder? por cierto joder se me va el ratonando bajo el puro otra vez joder se me va el ratonando bajo el puro joder 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 A ver, no he visto cuánto me da. Joder. ¿Qué os puse? ¿Qué tal? Nada, tengo que esperar a que tengas 500 de dinero. Madre mía, oye, ¿qué haces construido con tantas cosas raras? Como esto que da vuelta ahí, que tiene pelota encima. Como un observatorio. A ver... Lo que no entiendo es que esta época me lleva al saber, y te ponen aquí una cosa dando vueltas que parece el futuro. O sea, no tiene sentido. Hostias, y esto es retarde, tío. O sea, están cortando la madera con un pico. ¡Listos! Son muy listos vosotros. A ver... A ver... Si... Voy a juzir a alguien. ¿Cuál es el tope de investigación? Yo qué sé. Cuatro o así. Pues llevo ya... Tres veces subido o cuatro. Creo que ya no sube más. Oye, pues yo en cuanto tenga mejorado... Pues me acaben las mejoras estas... Voy contigo. Voy ya, así. Por el camino. No tengo mas... No tengo mas... Venga, vamos a poner rápido. Esto así. Coñe, vaya. Lo hay que... Lo hay que ver si. No hay que ver si... No hay que ver si. Hostia, juegan rápido, eh. Que rápido van. No hay que ver si... No hay que ver... No hay que ver si... Oye, mira lo que te traigo Casi nada ¿Te gusta? Si Mira, a ver, que queda bonito encima de tu tropa Mira, si te esperas un momentito Se me Se me crea eso de que Pegamos puertas Yo, si voy ahora creo que lo reviento O sea que por mí vamos ya Dios Mareo con tanto helicóptero No, yo también Joder Este ratón va mal Creo que he hecho todas las mejoras ¿Por qué no me dejo más? Ahí está, ¿no? Vale Vale, pues ya estoy Yo me voy a la guerra si quieres ¿Dónde vas? Aquí Pero a hacer el qué A curarme Que me han pegado los dragones Ah, vale Yo llego antes Mamá ¿Te ayudo? Aquí A matar los dragones Vamos por los del medio ¿Cuándo se me cubren estos? Yo te sigo Y acabamos En el medio no hay enemigos Genial A ver si no me petan alguno Porque no son baratillos Estos Uy, se ha escuchado por ahí Una meja del Minecraft No tienes el Minecraft Me dio en la cabeza, tío No, no, en serio Lo he escuchado, eh Tengo que ir mañana A un psiquiatra Es que veo Veo alucinación, tío Y la escucho también Buah, esto es uno muerto ¿Estacamos? ¿No tienen na? En serio Por ahí hay un pavo Por el alumno Haciendo algo No se sabe el qué Porque parece ser un ronuato A ver A la torreta esa, eh ¿Cuál es la torreta? A que te está pegando Guau, mira, mira, mira Vale, ahora por el ordenador O sea Yo si veo que me arrebentan Me voy, eh De momento estoy aguantando Como un campeón Tío, tendrías que haberte hecho lo mismo que yo Tío, me voy a arrebentar Están chetados estos Coño, que me atacan Uy, ahora te ayudo ¿Qué hacen los orcos aquí, tío? Ahora han venido a atacar a estos Y se han encontrado con nosotros Más seguro Buah, tío Espera, espera, esto están puestos ya Hostias ¿Qué es eso? ¿Qué son estos, tío? Dios Yo me tengo que ir casi, eh Porque Pues a mí me han petado todas las tropas Me voy, me voy, me voy Me petan, me petan Espera, espera, espera Guardéalo Me han petado unos poquillos, pero bueno Puedo regenerarlo Haciendo nuevos Y hago un correr Bueno, me voy ya porque es que así que me están petando Buah ¿Me han matado? No te digo Uno, dos Tres, cuatro, cinco Pues Me han matado Siete Siete, siete, vale Madre mía, tío, no sé ni rectal Creo que son siete, vamos Joder, puto Skype Jodiendo, ¿no, eh? Sí, a total Como siempre Bueno, ¿y esto qué no se regenera? Oído, cocina Tócate los cataprines Nos acercamos a la barrera del sonido ¿Por qué no se regenera, tío? Tengo paja manuten, tío Me cago en los orcos, tío ¿Qué mata ha sido? No me da cuenta Y sigue atacando, ¿sabes? No, es que a mí me han petado todas tropas No me he ido Joder Con más razón Tío, no se regenera ¿Por qué? Se me ha derrumbado la mina de oro Pasa mi oro, please Joder, yo tengo 244 Y necesito construir un ayuntamiento Que no tengo dinero para ello Para conseguir una mina de oro Más que nada Porque no tengo dinero para ello Porque no tengo dinero Entiendo, te comprendo Oye, ¿tú tienes chamanes que curen? No. Joder. Es que... Mi avioncito de estos tienen poca vida. Bueno... Queden bastante pero... Si a menos unos pocos de orcos ya nos han hecho este daño cuando vayamos a la base que... ... ... ... ... ... Si me dije una aldea me cago en la puta Una mina de oro se esta agotando Ostias Y como pillo otra mina Prestándome de dinero ¿Cuál es el plan de vuelo? ¡Hemos despejado! ¡Ah! ¡Eres tú! ¿Qué? ¡Hostias! ¿No tienes tropas? No me asustes Acabas de pasar por el lado pero bueno Como vuelan pues Ah te has creado ¿Qué son eso? ¿Son los mismos? ¿Son los mismos? ¿Vamos? Vamos En diferente color ¿Vamos? Yo creo que los revent ¿Cuántas? Tengo el tope que se puede entonces ¿Vamos y los reventamos? Yo no Espérate que me faltan todavía ¿Cuánto te faltan? Uno Se abrieron Se abrieron Pero no te vayas No se va Nos acercamos Nos acercamos a la barrera del sonido Ah Ya Están colisionando ¿no? Nuestros reventitos Elipote No se ¿eh? Porque también tienen propulsores detrás osea Es una cosa rara, es como un aviolotter o algo así No mezclan entre el avión y el cómter ¿Ha dicho violo? No, 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 pero no en ese sentido, el coño Que no me gustan las palabras, ¿vale? Coño, ¿qué es eso? ¡Adri! ¡Cuidado! ¿Qué te crees que te he evitado, tío? Hostia, pues nos hemos reventado en nada Ya sé dónde iban Me adivino a dónde iban A por mí Un poco ven y no te reviento O sea, ¿cómo es posible que le estemos pegando a los dos y no los matemos? Qué fuerte que es, tío Es que como no destruimos a dónde salen los bichos Lo tenemos mal ¿Tú lo has mejorado todo? Al tope no A lo mejor es por eso, yo es que lo tengo que mejorar al tope Ya, tío, no puede ser, me han matado otra vez ¿Qué hacen, tío? ¿Se están pegando solo? Ah, vale Están pegando esto Vámonos, va Me da igual que me los mate Mira O sea, no sé por qué Ahora se ve un poquito mal el mato Mierda, aquí no se curan Ya lo sé Pero da igual Ya sé cómo se curan O dímelo Espérate Primero voy a probarlo, a ver si funciona Pues yo de paso voy a hacer tres Dos Dos Sí, era sí ¿Y qué has hecho? Uf, me he quedado sin oro ¿Cómo se cura? Con los reparadores normales Ah, vale Otra vez Y me he enfoqueado esto Y ya está Voy a crear Un habitante Para que me regenere esto Qué ¿Cuál es el plan de vuelo? Hostias Ah, bueno, sí Madre mía Tengo Joder, estoy un poco ciego Mostra Nos reparan rápido, ¿no? Muy bien Entonces Está haciendo largo Ahora cuando vayamos con estos Nos reventamos No te preocupes Bueno, pues vamos ya Yo estoy reparando el último Vale, ya está Cojo a estos Eh, me falta uno Vale, pues ya nos podemos ir Si quieres ¿Vamos ya o no? Si, si Corre Espérate, espérate Espérate, frena, frena Que te van a matar, tío Cuidado Madre mía ¿Qué te están haciendo? Madre mía Ya llegó Vamos Me han petado dos Es que a dónde iban, tío Madre mía Cuánta vida ¿No tiene este? Eh, vámonos, vámonos Vamos a petar Los edificios Y ya está Le den por culo Es que si no Lo van a estar dando por culo Porra Ah Aquí está la base, tío Hostia, me he quedado con dos No jodas Hostia Que putada, tío Me los han petado todos A ver, cuáles son los que producen Enemigos de esos Buah, tío Me están petando Vuelve Y repara los que tienes Y así no te tienes que gastar Tonto dinero Es verdad Mira, traelos Y cuando yo tenga Suficientes Voy y mato Los que pueda, ¿vale? De edificios Tío, pero no lleve a mi base ¿Dónde vas? ¿Para que me lo repares tú? Que listo Bueno, sí, mira Así no hago algo Mientras Ya van haciendo eso Ya van para allá Sí, pero Esto vale dinero De mis relaciones Más gratis Estuve haciendo De los Más de esto Si me pasa dinero Tengo 60 Bueno, espérate Y si le doy Alía dos Compartir unidades Así me puedo utilizar Las mías Por si te van a matar Aunque de momento No los utiliza Es que tengo no Antes lo digo Claro que sí Formación No, a ver Yo creo lo mío Están al punto Vale Otro más No, tío O sea Yo no quiero coger Los alienos Tengo cinco Sí, tengo cinco ¿Dónde vas? Hostias ¿Todo eso viene? Vete, vete Me la aspiro Me la aspiro Me la aspiro Corre Ves atacar Corre Ahora que están aquí Huye de ellos Y ataca O quiere distraerles tú Porque yo Tengo Tengo los seis ya O está Si tengo los seis Si tengo seis Hostias, tío Tercera vez que me sale Eso del Sky Que me atacan Joder Joder, puta Ya, si es que la tengo montada aquí Hostias ¿Qué han hecho? ¿Se la han montado en un momento esto? ¿Cuánto dinero tiene? O sea, que o lo petamos ya O lo petamos bien A ver Vamos a identificar cuáles son A ver, este Ace Este también Este no No, este sí Este también Este también, tío O sea Si es que tiene un montón De fabricación de esto Faltan tres Para tener opto Te paso madera y me pasa solo ¿Cuánto lo necesitas? 450 A ver, si te lo puedo pasar 400 ahora mismo Te he enviado dinero O eso Vale ¡Hostias! Estoy ¡Madrid, que me atacan! ¡Me cago la hostia! ¡Corre, corre, corre! ¿Cómo no? Si no tengo tropas Acata al pueblo Si queréis Déjame en paz Vaya, fail, tío O sea ¡No, pero no te aqueís! A ver Me cago en la puta ya, eh ¡Hostias! No jodas No jodas Al centro, al centro Yo para el centro Corre ¿Cuántos han quedado vivos? Y lo importante ¿Dónde están los otros? Porque aquí faltan y bastante, eh Además Oye Os te digo una cosa ¿Tú tienes Tío de esto? ¿No? No Si tenías Ya me los han matado Joder Joder Tú puedes controlar a los míos Vale Ahora lo voy a reparar Y vamos a hacer el ataque definitivo Porque Esto para enderizarse, tío Lo voy a hacer en dos partes Yo no ¿Qué dices, tío? O sea ¿Me siguen? ¿Qué tienen radares? Y encima le estás recuperando vida a ellos Ya, ya, ya Pero al frente eso Ayuda Ayuda No soy de pollas Ni nada Vamos a atacar Pero ¿Cómo coño van tan rápido? Es que no lo entiendo Ataca con nuestras fuerzas Nos acercamos a la barrera del sonido Voy a ir A lo ninja A lo ninja A lo ninja A lo ninja O no sé A esta boca Vale A ver si lo consigo ¿Te imaginas que lo consigo? O a otro, tío Mucha imaginación se necesita Si viene Me voy cagando leche Si viene Me voy cagando leche Eh Mantiene una red ¿Dónde hay que ponerse así? Ataca a eso, a eso, a eso Que así no podrán tener tropas Mierda Se me ha quedado pillado Porque la han escuchado No sé qué Uh A tomar por culo Venga, corre, corre, corre Hostias, hostias La virgen Hostias, me quedan dos Para mí que lo vamos a perder A ver, yo estoy consiguiendo Otra vez Pues tendrás que acabar Tu el trabajo Porque yo Lo veo jodid Han poco creado Algunos, pero Pero lo que me va a servir Va a servir Ok, el auto No se ha enviado El auto está muerto Ok ¿Más para abajo? Y me va a jugar Se necesita más oro Es que tenemos que ir Los dos, tío Porque si no Tardamos mucho en destruir Un edificio Hostias, tío Es que ya están aquí Yo voy a hacer caballos La está liando Mira, coge Aquí Coge el El taller El cuartel No, el cuartel no El castillo Ya lo he hecho yo Ya te han petado, tío Que va Menos mal que he puesto A crear soldaditos Buah, me va con lag Fua A 5 ¿Dónde va? A 5 FPS Ese, ese Como se diga A que se me ha llenado ya El orden Ah, no Ya ha vuelto a subir Joder, se me ha bajado Puede hacer una cosa Me mudo contigo O sea, no, no Lo digo en serio Si ¿Me lo puedes reparar, tú? Es que me ibas a estar petada ya No, no Pero tú puedes reparar Claro, como me sobra el dinero Lo hago yo Mis naves, digo Eh Me la han capturado, ney Con su puta madre Vale Vale Vale, me ha dejado de grabar Porque no tengo memoria Me ha ocupado 20 GB El vídeo Toma Te doy para que lo controles Ya, ya Lo sigue Está atacando Tú ya no juegas Juega Pues yo voy a intentar atacar Y si no me deja O sea, si muero Pues Me mudo y ya Bueno Pondré que la continuación del vídeo Pues que la envía en tu canal Oye Que a mí no me deja Tus soldados Y todo eso ¿Ya le he dado que sí? Ah no Ahora Aceptado Ya está Coño Lo que viene La virgen Ahora sí que sí Ahora O los mato O los mato Buah 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 Si Con las que tengo Casi De atacar con tus tropas Que son pocas Pero bueno Algo haré Mataré a las casas A ver si consigo hacer algo Si rompes el centro No podrás hacer ninguna mejora más Rompe el centro Que algunas tropas No las podrá crear Ya lo sé Fíjate Está disparando Una casa A ver A ver si lo consigo Buah Ya está Han llegado Han llegado Vete de ahí Vete de ahí Eso es un tiraje Un tiraje a fojo todo el rato Vete de ahí Vete de ahí Que da igual tío Si mira Que han entrado Con esto no hago nada ya Ya me voy Pues dame todo el dinero que tenga Pues yo ya acabo el capítulo aquí Vamos a perder Vamos a perder O sea que Bueno Pues Perdiendo contra bots Que penoso ¿También vas a parar aquí o no? Yo si ya paro hace rato No ves que no tenía memoria Si Si Estabais en el canal de Rewinner Veníos al mío Porque aquí lo he podido continuar un poco Es que mucho no he hecho Ya Pero bueno Esto es muy largo tío Cogeis unas palomitas Yo no voy a poder renderizarlo No tengo sitio Bueno yo solo voy a decir que si os ha gustado el video os suscribáis Que a mi no da igual los likes y no doy likes y todo eso Yo quiero solamente que os suscribáis al canal y ya está Si Oye ¿Estás controlando mis tropas? Bueno y también que comentéis un poco porque Tengo visitas pero no hay comentarios O sea Aunque hagáis comentarios Yo que sé Una crítica constructiva yo me la tomo bien Nunca me la tomo mal Gracias eh Así que bueno Yo para grabar ya Y Y así sé algo de como acaba Ya os diré algo en otro video Adiós DETA